Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis, ya ha llegado el fresquito a España, ya vamos con el polar puesto, como dirá ante todo. Y polar y todo puesto, vamos a hablar sobre una interesante actividad de matemáticas basada en Among Us. Among Us está muy presente en el canal últimamente porque creo que es un topic que está de actualidad, que tiene muchísimas posibilidades y lo que digo siempre, tampoco me quiero repetir. Mientras esté de moda, porque al final estos son modas pasajeras, saldrán otros juegos, saldrán otras historias y esto pasará a un segundo plano. Mientras esté de moda, lo iré trayendo porque me parece muy interesante para crear ese engagement con el alumnado. En este caso, os dejaré el enlace de la página web en la descripción, ya que es una página web donde reside todo este material. Vamos a empezar con la actividad. En primer lugar, me parece muy interesante esto porque el otro día justamente lo comentaba con un compañero, perdón, con un compañero. Digo, antes de realizar alguna actividad basada en Among Us, creo que sería interesante ya no jugar al juego porque tal vez es un juego para jugar entre amigos o en un grupo porque si no, no resulta tan interesante, pero sí para ver un poco alguna partida de algún streamer para conocer las dinámicas del juego y poder llevarlo a cabo. Aunque, os aseguro que nuestro alumnado nos va a ayudar mucho con todo este proceso, pero si queremos crear un material propio debemos conocer las normas. En este caso, la descripción del juego. El juego en sí es como si fuera una versión online de Polis y Kakos. Es un poco explicativa, es un buen resumen. Este juego que jugamos de pequeños, donde si el kako te guiñaba un ojo, estabas eliminado. En resumen, en el juego del Among Us, están en una nave unos tripulantes que tienen que hacer unas misiones. Entre los tripulantes hay impostores, que en vez de hacer misiones se dedican a hacer sabotajes y a matar al resto de tripulantes cuando lo encuentran a solas. A ver, matar, podemos evitar utilizar la palabra matar y podemos utilizar la palabra eliminar, que suena un poco mejor. Perdonad por la voz, estoy algo resfriado. Las normas. Las normas adaptadas del Among Us matemático, ¿qué hago? En este caso, hablo en primera persona porque, como siempre digo, el material no es propio, os dejo el enlace de la descripción, material increíble. Las misiones son tareas matemáticas en todas ellas. Por ejemplo, aquí ponen un código para desactivar, no sé si es el oxígeno o eléctrico, no recuerdo ahora exactamente. En lugar de ello, se pone un problema matemático que han de resolver. ¿Dónde lo han de resolver? Pues en unos folios que previamente les habremos dado o algunas plantillas donde estén marcadas las tareas y hay un espacio para resolverlas. Estas tareas estarán puestas a lo largo del recorrido del juego y pueden estar plastificadas así, posteriormente, desinfectadas y las podemos volver a utilizar para otra clase, para otra sesión o para lo que queramos. En segundo lugar, los tripulantes o los impostores vivos hacen sus tareas asignadas, ¿vale? Los impostores, en este caso, también hacen tareas. En el juego no participan, pero en este caso, como queremos comentar, las matemáticas, los impostores también van a hacer tareas. Tienen una obligatoria por la que empezar. ¿Por qué? Porque así no todos van a la misma, tienen que estar esperando para dinamizar el juego. Cada uno tiene una tarea asignada. Por ejemplo, alumno 1, que aquí podemos incluso personalizar. Paco, Juan, Andrés y Andrea. Pues Paco empieza por la 4, Andrés por la 2, ¿me entendéis? Y después ya sí que el orden lo deciden ellos. Si vas a una tarea que está otra persona, la puedes hacer simplemente con una distancia de seguridad. Tú miras la tarea y empiezas a hacer tus operaciones en la hoja, lo que sea necesario. Esto es importante. Cada impostor solo puede matar a un máximo de un tripulante entre tarea y tarea, ¿vale? Para dar tiempo a los tripulantes a que realicen todas las tareas o todos los ejercicios matemáticos en esta dinámica. Porque realmente lo que nos interesa es que practiquen esos ejercicios. Puede ser incluso un perfecto repaso para un examen. Nadie puede pasar de una tarea a otra sin que me la enseñe, sin que se la enseñe al profesor y le dé el visto. Bueno, así nos cercioramos de que no hacen las cosas por hacer, ya que, perdón, la dinámica del juego puede llevar a que las actividades de mate pasen a un segundo plano, porque lo que queremos es o eliminar o no ser eliminados. Así que es muy importante el control entre tarea y tarea. Por ello, yo realizaría esto en pequeños grupos. Entre máximo 5 o 6 alumnos. Yo creo, por ejemplo, una clase de 24, 6, 6, 6 y 6, ¿vale? En 4 tandas y, mientras tanto, podemos buscar actividades complementarias para que el resto de alumnos que no están participando puedan estar realizando clase o lo que sea. Tenemos que buscar esas soluciones porque en grupos de 6, 7, incluso 8, pero no 25 jugando a la vez. Yo así no lo haría. Cada jugador lleva colgada una... A no ser que tengamos un centro enorme, que tengamos varios profesores para controlar las tareas y tengamos infraestructura para realizarlo a lo grande. Cada jugador lleva colgada una tarjeta identificativa donde pone tripulante, ¿vale? Todos ponen tripulante. Los tripulantes de verdad llevan por la otra cara la tarjeta muerto. Bueno, pues cuando te matan. Si no queremos poner este dibujito un tanto sangriento, podemos poner eliminado y ya está, como he dicho antes. Y los impostores llevan por detrás impostor. ¿Vale? Aquí llevamos la tarjeta colgada. Nos pone a todos tripulante, incluso a los impostores. Ponen tripulante. ¿Vale? Por detrás pone muerto o por detrás pone impostor. Si pone impostor... Voy a leerlo en literal que está muy bien explicado. Si un impostor quiere matar a un tripulante, le enseña su tarjeta por el lado que pone impostor. Es decir, la gira y ahí pone impostor. En ese momento el tripulante le dará la vuelta a su tarjeta en silencio y a partir de ese momento irá con la parte identificativa de muerto o eliminado. Y los demás compañeros podrán saber que lo han eliminado del juego y ahí es cuando entra un poco también la dinámica del Among Us. Cuando un jugador se encuentra con un otro que tiene la tarjeta muerto y decide reportarlo, el muerto y él vienen al punto de control donde estoy yo para reportarlo. El muerto se queda conmigo y el que ha reportado se va a buscar al resto de jugadores para hacer la emergency meeting. ¿Vale? Y nos reunimos todos para debatir si se ha eyectado a alguien o se esquipea. Para la gente que no está tan... Bueno, que no es fanática de los videojuegos, este vocabulario puede parecer muy complicado y no lo es tanto. Simplemente, vamos, yo soy un alumno, estoy haciendo mis tareas, veo a un compañero con la tarjeta de eliminado o muerto, me voy a buscar a la profe, le digo, oye, aquello muerto. Del muerto se queda con la profe, yo me voy a buscar a mis compañeros y nos reunimos. Entonces empezamos a hablar, oye, ¿quién ha podido ser? ¿Ha podido ser fulanito? ¿Ha podido ser menganito? ¿Por qué ha sido este? Pues porque en un momento dado era el único que estaba con la persona que se ha eliminado, así que tiene que ser él. Decidimos eliminarlo, votamos entre todos y lo eliminamos, o decidimos no votar y seguir jugando. Si votas y eliminas a un impostor, excelente, porque si eliminas a los dos, has ganado la partida. Pero si votas y fallas y eliminas a un tripulante, los impostores tienen más posibilidades de ganar porque tienen menos gente que eliminar. Ahí está la gracia del juego, ¿no? ¿Y por qué está enganchando tanto a la gente? Porque para jugar entre amigos, para jugar entre compañeros, es muy interesante por este tipo de reuniones y dinámicas. Siete. Al igual que en el Among Us digital, una vez acaba la reunión, el tripulante muerto puede seguir haciendo pruebas. Aunque te maten o te eliminen, tú sigues haciendo tus pruebas porque si los tripulantes acaban todas las pruebas, ganan la partida los tripulantes, ¿vale? En esta barrita que veis aquí, si llega hasta el final, obviamente en lo digital, en la vida real, pues el profesor o profesora es el que tiene que decir cuándo se han realizado todas las tareas, ganarían, ¿vale? Cuando un impostor es eyectado, tiene que dar la vuelta a su tarjeta y a partir de ese momento irá con la parte identificativa de impostor. Los impostores muertos ya no pueden matar, pero pueden sabotear, ¿vale? Después está el tema de sabotajes, que lo podemos poner. Es que hay una infinidad de cosas, o sea, dependiendo del curso en el que estemos realizando esta actividad, se puede hacer o muy sencillito, o si estamos, por ejemplo, en un bachiller, se puede hacer hipercomplicado, no hipercomplicado, pero sí muy completo y se pueden poner muchísimos roles, puede ser increíble. Yo esta prueba o esta actividad me la imagino en un segundo de bachiller, con unas matemáticas ya avanzadas, como un repaso divertido, me parece excelente, excelente porque son personas más adultas, que, bueno, pues tema de escaleras, de subir, de bajar, se puede utilizar toda la infraestructura del colegio. Es que lo tengo, me parece brutal, ¿vale? Aquí hay algunas pruebas, pues bueno, las pruebas pueden ser desde fracciones hasta potencias, hasta adaptadas al curso, como he dicho. Las reuniones de emergencia también las podemos introducir. Toda esta información, pues bueno, tampoco voy a entrar todo en detalle porque creo que me estoy alargando un poco, pero es que me parece tan interesante que es que no puedo dejar de hablar y de explicar. Aquí tenemos un mapa con las pruebas, obviamente adaptado, como he dicho, a nuestro centro. Planta baja, primera planta, segunda planta. El material necesario, pues aquí hay algunas tarjetas, ¿vale? Para poner dentro lo de impostor o lo de tripulante. Aquí os comentan, pues bueno, que podéis comprarlas desde aquí. Es un link a Amazon. Y aquí hay un pequeño vídeo, ¿vale? Que si queréis observar, yo no lo voy a poner por si salta el copyright, si lo queréis observar, explica perfectamente la dinámica del juego, ¿vale? Sí que es cierto, y aquí podéis conseguir el material, simplemente nombre e-mail y lo descargáis, ¿vale? Sí que es cierto lo que he dicho al principio. Me parece muy interesante que antes de poneros a realizar este juego, conozcáis un poco la dinámica para que el alumnado vea que, bueno, dirigimos perfectamente lo que es las tareas, conocemos... Porque si no lo conoces, sí, ellos te vayan a ayudar. Pero al final los que tenemos que tener el roleplay de máster, ¿no? Que es el que va dirigiendo un poco la actividad, tenemos que ser nosotros. Así que espero que os haya sido de ayuda. Enhorabuena por toda esta tarea. Me parece una explicación excelente. Me parece una idea excelente, aplicable a todos los cursos de primaria y de secundaria. Tal vez primero o segundo de primaria lo haría incluso dentro del aula, con tres o cuatro pruebas, por grupos pequeños... Bueno, cada uno puede adaptarlo. Enhorabuena, un cordial saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.